Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Te pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy, ¿dónde pasa? Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti Ya viviste tanto, no podría sentir Toda mi felicidad y gracias a ti Y si yo me muero, volvería por ti Por ti Me siento grande por ti Yo quiero que estar al loco de ti Toda mi felicidad y gracias a ti Y si yo me muero, volvería por ti Se quedan cortadas las palabras realmente Y yo le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Y cuando dije, si lo dije, para siempre Al lado todo me siento, pero así mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando de corazón está mi habitación Vamos a enseñar al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Y aprendo todas las locuras de tu mente Así me encanta preceptirte ante la gente Me siento grande por ti Me siento grande por ti Y aunque no intentara, no podría sentir Toda mi felicidad y gracias a ti Y si yo me muero, volvería por ti Por ti Me siento grande por ti Y aunque no intentara, no podría sentir Toda mi felicidad y gracias a ti Y si yo me muero, volvería por ti Por ti Y si yo me muero, volvería por ti Gracias a todos Y nos vemos en la 제일 semia No podemos juntos Gracias.